El cantautor Fonseca se presentó en El Salvador este viernes 2 de diciembre como parte de su gira Viajante Tour. Fonseca decidió celebrar sus 20 años de trayectoria con los salvadoreños quienes disfrutaron de sus temas de pop y ritmos folclóricos colombianos. El cantautor Fonseca se presentó en El Salvador este viernes 2 de diciembre como parte de su gira Viajante Tour. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Fonseca se presentó en El Salvador. ¡Gracias! 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 ... ...